Hola y bienvenidos al Picalibro, hoy con un tema que me han preguntado muchas veces y es cómo ser autodidacta. Hoy en día es muy común tratar de aprender por uno mismo cualquier cosa, y esto es por supuesto saltándose el concepto de la educación formal o la educación tutoriada, es decir, saltándome a profesores, tutores, mentores, universidades, cursos, academias, etc. Y esto es totalmente entendible, porque en la situación actual hay dos grandes elementos que nos llevan a ser autodidactas por encima de una educación tutelada. El primero de ellos es el acceso absoluto a cualquier tipo de información que nos permite hoy en día Internet. Podemos llegar, por supuesto, a información académica, básica, clásica o, al contrario, la más avanzada, la más actualizada posible. Y todo esto es gracias a Internet. Y el segundo aspecto es que en la educación tutelada, en la educación académica o en la educación formal, uno debe de ajustarse a un programa que tal vez durante cuatro o cinco unidades no llegue al punto que nos interesa. En cambio, por supuesto, en la educación autodirigida o autodidacta, nosotros escogemos el tema y nos enfocamos en él. Por ejemplo, lo que me interesa es las hojas de cálculo, Excel en particular, y en particular cómo empezar a funcionar o cómo trabajar con ella. Y de repente en la academia me van a tirar tres o cuatro semanas explicándome sobre la historia de las hojas de cálculo, cómo se hacían en la antigüedad, por qué es importante, cómo se hacía en papel, hasta incluso puede ser que me obligan a hacer una hoja de cálculo en papel y luego acceder de repente a Excel dos o cuatro o cinco semanas después. Por consiguiente, por estas dos razones, es decir, el acceso a la información realmente importante que se da en Internet no es cualquier información. Aunque es un mar de información, aquí el proceso es cómo identificar la información buena o mala. Eso ya lo veremos más adelante. Y el segundo, entonces, es porque respondo casi de forma inmediata o mucho más rápido con una duda o una necesidad concreta que tenga el sujeto para hacer precisamente la educación autodidacta. Para que la educación por sí misma tenga algún tipo de eficiencia, es importante tener claro tres pilares. Por favor, si vas a utilizar este video o cualquier otro video, anota estos tres pilares y lo coloca justo al frente de donde vayas a hacer tu educación autodidacta. El primer aspecto necesario es enfocarse en un área determinada. Cada vez que tú quieres aprender sobre algo, vas a darte cuenta que esa información puede llegar casi al infinito y se puede ver desde muchas formas, de muchas aristas se puede dar la información. Voy a colocar un simple ejemplo. Tú quieres aprender sobre inteligencia artificial, pero puedes aprender de inteligencia artificial, por ejemplo, su impacto en la economía o en la política. Sobre su conceptualización, que es la inteligencia artificial, cuáles son sus requisitos, cuál es su historia. Puedes aprender sobre filosofía o regulación. Ah, vamos a ver cómo esto afecta, por supuesto, a la sociedad y cómo efectivamente se crean hoy en día normas sobre la misma. O por el contrario, quieres aprender sobre programar, crear tu mismo inteligencia artificiales. O quieres ser un usuario de inteligencia artificiales creadas por otro. ¿Y qué te importa a ti cómo afecta o no afecta la economía, la sociedad, la política? Eso no es tu problema. Lo que quieres es colocar una inteligencia artificial para tu empresa, para un servicio o para efectivamente el día de mañana vender tus servicios como experto en el tema. Vamos a imaginar que has decidido ser un usuario avanzado. Por ende, tienes dentro de esa subcategoría, dentro de ese tema, que además utilizar la búsqueda de información con respecto a las funciones. Es decir, vas a utilizar la inteligencia artificial en qué área. Eso te va delimitando aún más lo que vas a investigar. Luego de eso, tienes que tener claro que lo que tienes que buscar son tutoriales, es decir, el cómo hacer. Y por supuesto, llegarás, una vez que tengas unas prácticas básicas, a buscar las mejores prácticas posibles. Eso sería más o menos delimitar el área de estudio. Ojo, para que puedas tener realmente una formación autodidáctica, tienes que limitarte obligatoriamente. Ya eso lo vamos a ver un poco más profundidad cuando hablemos del método. El segundo pilar necesario para aprender algo de forma autodidáctica es tener un método. Un método son pasos secuenciales. Es decir, que debo de cumplir con el paso 1, el paso 2, el paso 3, el paso 4. Y además, los mismos tienen unos tiempos limitados. Así que, para colocar un ejemplo, de repente, si quieres aprender cómo hacer una torta de Navidad, una torta negra en mi país, entonces aprenderás de repente, estos son los ingredientes, luego hay que mezclarlo, luego hay que dejarlo reposar, luego hay que vaciarlo en un molde, luego hay que meterlo en el horno, una vez prendido el horno, evidente, y luego sacarlo. Ahí ponlo un 5 o 6 pasos que he descrito más o menos. Resulta que has hecho el primero, pero no el segundo. No mezclaste el ingrediente y los tiraste sin mezclar los ingredientes en un recipiente, lo metes en el horno, es decir, has saltado uno de los pasos. Por consiguiente, te va a quedar, pues, una cosa muy mal hecha. No va a haber una torta, va a haber un desastre. O por el contrario, hiciste todos los pasos perfectos, menos el último. No lo sacaste del horno, ni lo has apagado. Por ende, al final, el método, como no aplicaste el método tal cual era, saltaste un paso, pues no te queda la torta bien. Te va a quedar es un carbón. O por el contrario, si simplemente nunca lo metiste en el horno, pues va a quedar una masa, pero no vas a ver un resultado. Conclusión. Necesitas no solamente tener un método, sino aplicar los pasos secuenciales que te da el método. En este video yo voy a compartir el método que utilizo personalmente, no solo para aprender de temas, sino muchas veces para, pues, de repente hacer unos videos. Es decir, para aprender de temas que voy a divulgar o que voy a tratar de compartir lo que aprenda con ustedes. Entonces, no quiero decir con esto que este es el mejor método, que es un método infalible. Estoy diciendo es un método que yo aplico y te invito a que si tú tienes algunos otros pasos o algunos de estos pasos los saltas porque no te sirven, por favor, déjamelo saber en los comentarios porque me encantaría tanto mejorar mi método como aprender los métodos que ustedes utilizan. Si no utilizan métodos, posiblemente estén en un mar de información con poco conocimiento que puedas extraer. Eso es un problema, eso es como ir al mar sin saber a dónde vas, el viento te va llevando. Eso es complicado porque efectivamente no logras cumplir metas u objetivos. Y el último es tener disciplina. ¿Qué se entiende como disciplina? Cumplir el orden permanentemente. Es una especie de hacer la conducta por deber y no por placer. Hay gente que te dice, muchas personas dicen, la educación es un placer, tienes que disfrutarlo. Bueno, la lectura es un placer, pero si quieres aprender, realmente el placer no va por allí. Va por las metas y los objetivos que cumplas. Y para cumplir las metas y los objetivos, tienes que seguir el método, los pasos secuenciales. Y tienes que aplicarlos a pesar de que hayan aspectos que no te gusten del método porque son elementos que te permiten llegar al objetivo, al conocimiento. Ya vamos a hablar de los tipos de conocimiento a los que podemos llegar. Es decir, sin disciplina posible, no hay conocimiento autodidacta que valga. Eso sí, puedes de repente tener un mar de lectura y vas a ir teniendo cada vez mayor acceso a información. Pero no es un aprendizaje. El aprendizaje siempre debe estar limitado a un área y a un fin o un propósito determinado. Y ahora sí, sin más dilación, les presento mi método personal para orientarme en nivel de educación o aprendizaje de temas o áreas específicas. El primer paso, ya se lo he dicho, es limitar el objetivo, pero ahora sí se lo explico mejor. No es solamente limitar el tema, cosa que ya más o menos lo expliqué con la inteligencia artificial, sino que además tienes que limitarlo para un propósito. El tipo de educación autodidacta se supone, o se lo podemos dividir en dos grupos. El conocimiento para saber y el conocimiento para hacer. Vamos a ver qué quiero aprender sobre comida árabe. Y vamos a ver qué quiero el saber. Entonces, qué tipo de información voy a buscar para conocer sobre la comida árabe y, por ejemplo, mis platos favoritos. Voy a conocer la historia, dónde, dónde, cuál es el origen del kibe, cuál es el origen del shawarma, qué significa el café o el té desde el punto de vista de Turquía o de Marruecos. Igualmente, va a implicar la cultura asociada a este aspecto, los nombres, la etimología, de dónde viene el nombre falaf, etcétera, etcétera. Y la influencia que tiene esta cultura o este tipo de comida en el exterior. Vamos, cuánto se vende en shawarma a nivel mundial, en dónde los países fuera de la cultura árabe es más propensa a comer este tipo de platos, etcétera, etcétera, etcétera. Esos son conocimientos del saber. Mientras que si me voy a aplicar al conocimiento del hacer, entonces necesito tutoriales, entender las diferencias regionales, porque, por ejemplo, una salsa sabe de una manera en Siria o en el Líbano y diferente de repente en Turquía o en Túnez. También voy a aprender mejores prácticas y de repente una regionalización. Es decir, estos platos me he dado cuenta que en mi ciudad no los hacen igual. Por ejemplo, si usted quiere ser un chef, usted tiene que saber la historia o la aplicación regional de algunos condimentos. Pero si usted lo quiere es aprender a cocinar, no necesita esto. Lo que necesita son los pasos, los tiempos y pues simplemente el método para llegar a hacer esa plato que a usted le interesa. Pero para hacer novedades o incluso aprender nuevas formas de cocina o teorías vanguardistas, usted tiene que saber, no necesariamente hacer. Por supuesto, el conocimiento ideal es el que suma, el que mezcla el saber y el hacer. Pero posiblemente el saber es tan vasto que no te dé tiempo jamás de hacer. Y viceversa, el hacer es tan complejo y requiere tanta actualización que posiblemente nunca te dé tiempo de saber porque estás en el hacer. Y eso hay que tenerlo muy claro. Y lo más importante, porque si no, la educación para un tema sería infinita. Por ejemplo, si voy a decir, voy a estudiar filosofía, jamás dará mi vida para terminar de leer todos los autores antes de tratar de comprender o continuar con los pasos siguientes de este método. Y lo más importante es, después de identificar el tema, el propósito del estudio, porque eso te permite o te lleva a entender qué es lo que tienes que buscar para cumplir con, por supuesto, ese objetivo es el tiempo. Debes de colocar tiempos. Por ejemplo, normalmente tengo aquí al frente, cuando estoy hablando de la cámara, tengo pues la pared y la pared la tengo llena de post-it con temas que pues debo de cumplir. No le he colocado tiempo. Voy a, en este último trimestre, voy a tratar de colocar tiempos para los videos, para poder salir de estos videos, porque realmente casi se me va a hacer eterno. Y creo que cada vez que llego a fin de año, digo lo mismo. Voy a sacar algunos, pues, post-it que están conmigo hace más de, no sé, 12 meses como mínimo. Ahí he pegado la pared y no he sacado. Así que hay que colocar tiempos. Por ejemplo, qué es la realidad, debe ser, que es uno que tengo aquí hace mucho tiempo, debería de ser un tema que voy a sacar en 30 días. Entonces veamos si cumplo yo mismo mi método y saco el video que es la realidad dentro de 30 días. El paso número de la metodología es crear preguntas. Uno de los aspectos más importantes del aprendizaje, a diferencia, por ejemplo, de la lectura por el placer, es que se debe medir lo que efectivamente has logrado avanzar. Debo medir si he aprendido a hacer algo o a saber sobre algo. ¿Cómo se hace eso? Respondiendo preguntas. Eso me permite enfocarme, además. Quiero decir aquí que en mi experiencia personal, los videos donde respondo una pregunta en el titular, o donde respondo un esquema con cuatro o cinco preguntas y le voy dando contestación, normalmente son mucho más ordenados, se entienden más y hasta son más populares que aquellos en los que hago un discernimiento sobre algo que he aprendido. Es decir, miren esta cosa. ¿Y por qué? Porque hay un orden. Al haber un orden es mucho más fácil que los demás lo comprendan. Y es mucho más fácil para mí darme cuenta si no solamente he entendido lo que definía de ese tema, sino además que he aprendido a divulgarlo mejor. Posiblemente, yo creo que siguiendo los pasos de mi propio método, que a veces no lo sigo, pues debería por lo menos sacar unos diez videos con contestación de preguntas. Es decir, existe la realidad, la moral es objetiva o la moral es absoluta. Y ese tipo de preguntas que decía Parménides o Heráclito, cuál de los dos tenía razón, etcétera, etcétera. Es decir, o diez mitos sobre los estoicos y cada uno lo pregunto, ¿será que los estoicos no pueden llorar? ¿Será que los estoicos no tienen sentimientos? ¿Será que los estoicos creen que la razón evita los sentimientos? Es decir, una serie de cosas que se han dicho reiteradamente que son totalmente falsas sobre esa escuela y que, sin embargo, son temas bastante comunes. Ahora, ¿cómo respondería eso? Cada una de esas afirmaciones, la hago una pregunta y trato de responderla. Fíjense que voy a aplicar esa metodología. Metodología que normalmente para aprender la utilizo. Es decir, cuando tengo educación autodirigida, me hago las preguntas. Pero no necesariamente lo hago cuando hago los videos. Así que voy a tratar de aplicarlo para, pues, no solamente demostrar que funciona, sino que incluso en los videos que la he utilizado, han sido de repente mucho mejor que otros donde no lo hago. El tercer paso es escribe y repasa. La diferencia es, si es sobre saber, tienes que escribir o hacer un video explicándote lo que tú has aprendido. Mi recomendación a lo que yo hago siempre es buscar muchas fuentes, buscar cuatro o cinco fuentes. Creo que es el límite, cinco o seis fuentes. A veces me paso y más allá se hace un tema muy largo, pero pon cuatro o tres fuentes diferentes sobre un tema. Ejemplo, ¿qué es ser una mujer? Entonces tú dices, bueno, este es de la filosofía, del derecho o de la biología. Tú ves el área que te va a desarrollar, pero busca tres fuentes diferentes, tres autores diferentes. Ahora, mi recomendación es colocar la cita para saber qué es lo que dice el autor y luego tu interpretación o viceversa. Primero tu interpretación y luego la cita para entender que de esta información tú has derivado esta otra información. No necesariamente sean iguales. Es decir, no es copiar y pegar, es copiar para compartir y comprender y compartir tu entendimiento. A veces mucha gente me dice, mira, lo que has colocado no es lo que tú estás diciendo. Bueno, es la interpretación de lo que estoy diciendo. La coloco literal para que tú puedas tener otra interpretación. Y si es así, pues comentarla abajo. El segundo aspecto del paso tres es repasar. Ahora, para que quede claro, en el caso que sea un hacer más que escribir los pasos con el que estás haciendo algo, cosa que recomiendo. Por ejemplo, ah, mira, logré aplicar que la inteligencia artificial hiciera esto ahora. Ah, bueno, perfecto. Coloca cómo lo hiciste, porque después se te va a olvidar y vas a tener que volverlo a aprender. Aunque cada vez que lo hagas se te va a recordar, se te va a ser más fácil recordarlo. Puede ser mejor dejarlo o bien en un video, porque te está grabando lo que estás haciendo. No necesariamente tienes que publicarlo. Con un video te grabas lo que has aprendido o lo escribes. Ambas son ochones válidas. Recuérdense, ¿qué vas a escribir? Pues la respuesta a la que estás dando antes. Por ejemplo, ¿cómo se hace una torta en Navidad? Bueno, utilicé estas herramientas. Seguí estas dos o tres recetas. Y esta es la receta que ha quedado y la que mejor me ha gustado. Aparte de todo lo que decían, yo le eché por gusto personal un toque de vainilla y un poquito de ralladura de limón. Este sería el objetivo casi final del aprendizaje. Hasta acá el aprendizaje ha sido solo tuyo. No ha pasado nada más. La información está en ti y en lo que has hecho. Pero, ¿para qué hago una torta si no es para compartir? ¿Para qué aprendo sobre algo si no es para compartir con otros? O bien mi impresión sobre ese algo. O, por el contrario, entrar a debatir por qué una visión tal vez no sea la más adecuada. O proponer incluso teorías vanguardistas basadas en lo que uno ha entendido o ha aprendido. Así que lo último, el paso final. Ese paso que es sacar la torta del horno, dejarla que repose, cortarla y compartirla. En materia de educación autodidacta podríamos hablar de compartir lo aprendido. Vuelvo y repito, hay dos tipos de conocimiento. Si es saber, la forma más fácil es comunicar tus conclusiones, comunicar tus respuestas. Colocarlas públicas o en sitios escritos o dentro de foros o con grupos de amigos que hablen del tema o en videos. Por eso es que normalmente estos videos se trata de estimular la conversación. No necesariamente tienes que estar coincidente conmigo. Pero si vas a estar en contra, coloca, sigue los pasos secuenciales para que pueda haber una aprendizaje. Por ejemplo, aquí el que me dice, tú te equivocas y ya está. No está haciendo nada. Pues demuestra que sabe, demuestra que me equivoco. En qué parte me equivoco, por qué me equivoco. Usted comete falacias. Bueno, perfecto. ¿Cuál es? ¿Dónde? Señálala. Explica dónde está el error. Eso es precisamente el aprendizaje. No solamente el mío que me corríes, sino el tuyo. Porque confirmas y afirmas efectivamente que manegas el tema, que lo logras exponer de tal manera que parezca coherente y que efectivamente otros aprenderán de precisamente tu observación. Ahora bien, el paso número cuatro, que es compartir lo aprendido, es esencial. Si tú no compartes lo aprendido, no sabes si lo has aprendido. Si tú no pones en práctica lo aprendido más de una vez, jamás vas a saber si efectivamente realmente has tenido o no esa información. Muchas veces, en vez de compartir lo aprendido, desde el punto de vista formal se te da un título y dices, mira, este señor sabe de esto. Hoy en día, con todos estos medios, pues de comunicación que tenemos en Internet, el título, gracias a Dios, ha pasado a un segundo plano y es más importante, no solamente que puedas defender tus visiones del mundo con, pues, algún tipo de bagaje cultural de trasfondo, sino que además puedas demostrar que se va a hacer. Mira, yo no me gradué de diseñador en la universidad, pero mira los trabajos que estoy haciendo de edición o de Photoshop en este portafolio y posiblemente sea mucho más interesante. No pasa, vuelvo y repito, con todas las carreras, carreras que son formales, como la medicina, es decir, que requieren la inscripción de tu título en una escuela o en una organización de profesionales, como la medicina, como el derecho, como la ingeniería, pues no van a llegar, por lo menos, no en el corto plazo a esa parte del mundo, pero el resto, el resto de las carreras puede llegar fácilmente. Mira, soy maestro en Excel, aquí están los trabajos que he tenido, aquí están los videos donde yo explico sobre Excel. Eso da una visión de uso del autoconocimiento, del autoaprendizaje o de la educación autodidacta mucho mayor hoy que hace 50 años atrás. Bueno, hasta acá he compartido tanto los tres pilares de la educación autodidacta como la metodología que yo sigo. Así que quiero agradecerte por haber acompañado hasta acá el video. Y paso igualmente a agradecer a mis Patreon que permiten sostener el canal. Tengan mucha visita o tengan poca visita a los videos. Así que muchísimas gracias amigos del Patreon. Que vienen a continuación. Si te ha gustado el video, por favor, no te olvides de darle tu like, hacer un comentario, compartirlo con quien tú creas que vaya a ser útil este video. Igualmente, te invito a que conozcas mis dos canales secundarios, El Picalibro Live y Capitán Cultura. Lo mismo, te invito a mis redes sociales, Instagram, Twitter, Facebook, etc. Todos tienen el nombre de El Picalibro. Bueno, ha sido un gran placer. Recuerda, no dejes que otro piense por ti. Sa pereaude. Y hasta luego.